para grabar y ahora dice que sí que está grabando apretar de aquí que no se te ves, párame los sesos a poco no se te aprieta mucho mira, ahí está mirate, mirate que pinta de casco, tu cara de cojones ah, que se va a saltar primero ahora se va a saltar tu marido que cabrón ahora le van a grabar a por ellos oe a por ellos oe no quiero ser una gris ¿cómo veas todo? a ver, espera, mira, escucha ha colgado vale, vamos a subir el pie izquierdo un peldaño el pie derecho tres peldaños peldaño negro puedes ir peldaño a peldaño pero súbilo hasta el negro hasta acá ¿el derecho? el derecho, sí intenta, eh no subas más que solo estás conectado por un punto y no nos gusta que nadie suba tanto conectado por un solo punto ¿me avisas que todo ok? ¿está ahí? sí, ok pues quién está ahí ahora ¿por qué huís del punto de...? ¿por qué huís de ahí? porque Christian va a ayudar a bajar vale, pero Christian, ¿qué haces fuera? no soltéis la cuerda, eh ese es tu puesto, tío ese es tu puesto, tío ese es tu puesto, tío vale, esto estamos... ahora nos falta, Joseba, que te subas eso estaba grabando, ¿no? ok subes izquierda aquí, derecha aquí y te mantienes allá será al revés ahí te hago la última conexión derecha-izquierda derecha aquí, izquierda aquí izquierda aquí, derecha aquí, vamos sí, sí, sí no, eso lo hacemos de esa manera, como te he dicho vale vale vale, bueno, me salta la tercera he visto una conexión y luego la cuenta atrás estoy cerrando ahí va el culpable de caer aquí es donde se acojona uno, eh venga, vía libre las cuerdas van bien ok todo ok todo de... cuéntale los pies, cuéntale los pies cuéntale los pies, cuéntale los pies vale, por mucho miedo que tengas confías y saltas lo que tienes que hacer es las manos de fuera para dentro, perfecto todo ok hay, ¿verdad? bloqueos ok, todo comprobado venga, vamos allá de cabeza para adelante, eh vale iru bi bat yo seba aaaaaaaaaaaaaaaah aaaah ¡Gracias! ¡Vaya orgasmo! ¡Vaya orgasmo! ¡Vaya orgasmo! ¡Vale, lo tengo! ¡A dos metros dos! ¡Qué bien! ¡Buah! ¡Que te cagas! ¡Un metro uno! ¡Vale! ¡Dame medio metro más! ¡Un poquito más! ¡Vale! 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 ¿Qué tal? ¡De puta madre! ¡Buah! Vale, te pido la vuelta, ¿vale? ¡Vale! ¡Te pido las manos! ¡Ya! Cuidado tú, ¿eh? Cuidado, no te caigas tú, ¿eh? Tranqui, tranqui. ¡No me jodas! ¡Vale! ¡Buah! ¡Mírate al ombligo! ¡Eso es! ¡Es como los cerdos cuando los llevan a la matanza! ¡Ya te digo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Buah! 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 ¡Ay! ¡Buah! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué tal? ¡De puta madre! ¡Mola, ¿no? Parecía menos, ¿eh? Desde arriba, ¿eh? ¡Sí! ¡Uf! ¡Guapo, ¿eh? Yo estoy al contrario, no sé qué iba a hacer más! ¿Sí? Te esperaba más. ¡Buah! Siguiente coming, tú. Siguiente... Hay que tirarse del otro, tú. Sí, sí. ¡Uf! Ah, eso es. ¡Ah! Que te saltan y luego te sueltan otra vez, ¿no? Ah, pues luego eso. ¿Dónde le he caído? ¡Uf! ¡Voy! ¿Qué? ¿Quién va ahora? Mucho del mundo, ¿eh? Pongo el casco y ya te lo envío. Dime, el casco.